Bueno, hola amigos de YouTube, espero que estén bastante bien Bueno, en esta ocasión les traigo un nuevo video en el cual les voy a mostrar a como tener cuentas Spotify Premium gratis, totalmente seguro, de dos meses Y bueno, los links que vamos a necesitar los voy a dejar en la descripción del video Y bueno, pues vamos a abrir el navegador de preferencia Google Chrome Y vamos a crear un nombre de usuario Vamos a entrar a la página normal y vamos a registrarnos Vamos a poner, no sé Vamos a poner Tecno Windows Regalo De contraseña Todo Vamos a agarrar el nombre de usuario Y podemos crearlo en correo electrónico, podemos poner lo que sea Día puede ser cualquier día Voy a poner 12 del mes de febrero de 1950 Obviamente esto es muy necesario poner 1950 Vamos a registrarnos Esperamos a que se nos registre Y bueno, se nos ha abierto esto Vamos a darle a Opten Premium Esperamos a que se nos cargue la página Vamos a darle a Paypal Para poder pagar con este método Que es el que vamos a utilizar Esperamos a que se nos cargue bien Muy bien, ahora ¿Qué vamos a hacer? Antes de comenzar a pagar con Paypal Vamos a cambiar de país Y vamos a escoger a Bélgica Y vamos a escoger a Bélgica Que sería este Y vamos a cambiar a Bélgica Una vez que ya hemos cambiado a Bélgica Vamos a darle a pagar con Paypal Vamos a darle a continuar Perdón por ese sonido Está cargando Hay que esperar a que esto nos cargue correctamente Y vamos a darle a la opción de abrir una cuenta Paypal En país vamos a cambiarlo Y vamos a poner Bélgica Bueno, ahora vamos a necesitar Un número de tarjeta Vamos a entrar a NAMSCO Que es el link que nos voy a dejar en la descripción del video Y vamos a poner este BIN Que lo voy a dejar igual ahí abajo Vamos a generar las tarjetas Y bueno, nos da la fecha En que caduca Y el CBC que es muy importante Vamos a agarrar este primero Obviamente estos BIN Pueden agarrar el que ustedes quieran El que les genere Vamos a poner aquí Mastercard Vamos a poner 11 del 2019 11 del 19 Y vamos a poner el CBC 131 Ahora, una vez generado esto Les voy a dejar este otro link de esta página Donde nos da información falsa de personas Para poder llenar los campos necesarios First Name Vamos a agarrar este Pegamos Last Name Sería Schofield Lo pegamos Address Line Que sería la dirección Que sería este El código postal Que sería este de aquí Y la ciudad Que es esta Teléfono Teléfono Igual Vamos a coger Su teléfono Que sería este El email Igual Ahora Podemos crear La contraseña Que nosotros Decidemos Y vamos a darle A continuar Muy bien Nos ha salido este pequeño recuadro Y vamos a darle a Agregar Y continuar O sea, agregar y continuar Y como estamos viendo Hemos creado La cuenta De dos meses Un mes Dos meses Algo así Y bueno gente Gracias por ver este video El primero que llega A ver este video Le voy a dejar La cuenta En la parte de abajo En la descripción del video La va a agarrar Se va a tener totalmente Los dos meses De la cuenta Bueno gente Si les gustó este video Den un buen like Suscríbanse Y comenten Que me hace falta O que les gustaría Que yo cambie Bueno Un saludo a todos Nos vemos Hasta la próxima